de Noticias S.I.N. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy viernes seis de noviembre, día de la Constitución de la República. Les informa Jamel Canan saludando a quienes nos sintonizan aquí en el país, en el exterior a través de Televisión Dominicana y por supuesto quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube Live. El malestar surgido por la elección de los nuevos miembros de la Junta Central, de la que quedó excluido Edi Olivares, llegó este viernes al comité político del PLD que se reunió para analizar lo que calificaron como una junta escogida por el gobierno para pagar favores y un duro golpe a la democracia del país. Jessica Soriano nos amplía más detalles desde la Casa Nacional del Partido Morado. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Con la elección de la nueva Junta Central Electoral, el presidente Luis Sabinader incumplió su palabra y rompió el compromiso con el diálogo y el consenso. Así lo aseguraron los miembros del comité político del PLD, quienes participaron en la reunión en la que estuvieron presentes a 30 de 35 de sus integrantes. La elección de esta junta electoral carece de esa legitimidad al establecer un árbitro que no cuenta con el respaldo de actores fundamentales en el proceso. Solo responde a una alianza conformada hace mucho tiempo y que tiene como meta minar la institucionalidad del país. El encuentro lo encabezó el presidente del PLD, Juan Temístocles Montazzi, el expresidente de la República, Danilo Medina. Entre los ausentes que presentaron excusas se encuentran la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, Reinaldo Pared Pérez, Felucho Jiménez, José Tomás Pérez, así como Francisco Javier García. Tras ser entrevistado en el programa El Despertador, al referirse a la forma en que asegura se orquestó su exclusión de las ternas que presentarían los senadores, Edi Olivares afirmó que el Congreso sigue siendo un siervo del Poder Ejecutivo. El Congreso Nacional termina siendo un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, aún teniendo una composición bastante plural en relación con los partidos políticos. Se recuerda que con 28 votos a favor Román Jaques Liranzo se convirtió el pasado miércoles en el nuevo presidente de la Junta para el periodo 2020-2024. El actual presidente del Tribunal Superior Electoral fue propuesto por la plancha del PRM que fue apoyada por el Partido Reformista Social Cristiano y por la Fuerza del Pueblo. Solo faltan cinco días para que sean juramentados los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. En tanto, el expresidente Leónel Fernández felicitó este viernes la designación de los miembros que conformarán el pleno de la Junta Central Electoral. A través de su cuenta de Twitter, el también presidente del Partido Fuerza del Pueblo escribió, a quienes le deseamos los éxitos en sus funciones, les exhortamos a trabajar en favor de la democracia, garantizando procesos electorales justos, transparentes y legítimos. El presidente Luis Abinader encabeza este viernes en San Cristóbal un consejo de gobierno como parte de las actividades conmemorativas por el 176 aniversario de la Constitución de la República. El mandatario también aprovechó para anunciar inversiones por más de 2 mil millones de pesos en esa provincia. Rocío Quiroz, precisamente, nos amplía en vivo desde la sede de la gobernación. Los detalles. Adelante, Rocío. Gracias. Muy buenas tardes. Hace apenas unos minutos que concluyó el consejo de gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader en esta provincia. El cuarto, que realiza el mandatario desde que asumió la gestión gubernamental. Y el segundo, que efectúa fuera del Palacio Nacional. Entre las obras anunciadas por el presidente en esta provincia, pues figura la construcción de un cementerio y un parqueo municipal a través de un fideicomiso con la alcaldía, además de la reparación del mercado público. El mandatario aseguró además que estudian la posibilidad de construir una ciudad sanitaria en la provincia y que en principio se atendría tres hospitales, uno general, un infantil y un traumatológico. El consejo inició a las 11 de la mañana como parte de los actos conmemorativos por el aniversario de la Carta Magna. Vamos a escuchar a continuación las impresiones del mandatario. En este consejo de gobierno se aprobó una comisión encabezada por el ministro de Salud Pública para empezar a trabajar con el senador, la gobernadora y varias otras instituciones para ir trabajando ya en el proyecto de la ciudad sanitaria de San Cristóbal, que en un primer, en una primera fase hemos identificado que tendríamos un, tres hospitales, un hospital general, uno materno infantil y uno traumatológico. Otras obras anunciadas por el presidente en la provincia fueron la instalación del Instituto Preparatorio de Menores, además de la habilitación del acueducto de Jaina. Los actos conmemorativos por la Constitución iniciaron a las ocho de la mañana con el izamiento de la bandera en el monumento a los constituyentes. Aunque estaba previsto que el mandatario recibiera aquí las llaves de la ciudad como huésped distinguido, este no estuvo presente en el acto. Hay que destacar que desde tempranas horas decenas de personas vinculadas al Partido Oficialista, pues han estado apostadas afueras de la gobernación entregando folders con solicitudes de trabajo al mandatario. Decir que los actos conmemorativos continuarán esta tarde a las tres con una asamblea de el Senado que se va a realizar por primera vez en la provincia. Es la información que tengo, retorno con ustedes. Rocío, gracias. En tanto, el senador por San Juan, Félix Bautista, está siendo entrevistado por tercera ocasión en las últimas semanas por la Procuraduría Especializada de la persecución de la corrupción administrativa para aclarar varios puntos de su declaración jurada de patrimonio. El interrogatorio inició a las once de la mañana y la última vez se extendió por al menos tres horas y al finalizar, Bautista señaló que mostró todos los soportes de su declaración de bienes. Mediante la aplicación del protocolo sanitario y de seguridad, autoridades de ambos países iniciaron en el día de hoy el plan piloto de reapertura del mercado fronterizo en Dajabón tras ocho meses cerrado. César Montesinos precisamente nos amplía la información desde el mercado del antecesar. Gracias, así es, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy, tal y como planificaron las autoridades de ambos países, el mercado binacional fue reaperturado en el día de hoy aquí en la provincia de Dajabón, donde comerciantes haitianos y dominicanos vinieron a comprar y a vender. Los haitianos vienen, se lavan sus manos, el uso de macarillas de manera obligatoria, el distanciamiento físico también se está haciendo respetar. Estamos trabajando con todas las medidas necesarias para evitar un rebrote de lo que es el mercado fronterizo. Todavía se ve muy bien la entrada y también se ve muy bien la recepción, como los dominicanos reciben los haitianos para ir al mercado. Y entendemos que hoy damos inicio conjuntamente con ese protocolo al desarrollo de esta zona, que es el mercado fronterizo. En el día de hoy, por la disposición del señor ministro de Defensa, nosotros estamos apoyando al Ministerio de Salud Pública, a la alcaldía y a las demás agencias que tienen que ver con el desarrollo del mercado binacional. La entrada a este mercado binacional se desarrolló durante el protocolo edificado por autoridades de salud pública, tanto de Haití como de República Dominicana. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde el mercado fronterizo en Dajabón. Ahora regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. El país reportó en las últimas 24 horas otra muerte por el coronavirus, con la que se eleva a 2.261 los fallecimientos a causa de la enfermedad, mientras que 476 nuevos contagios aumentaron a 129.300 los casos acumulados, según informó el Ministerio de Salud Pública. Al registrarse estas cifras, la positividad de las últimas cuatro semanas se sitúa en un 9.87%, señaló la entidad en el boletín de este viernes. Asimismo, la institución indicó que los pacientes que aún tienen el virus sobrepasan los 20.000, en tanto que 107.038 se han recuperado. La diputada por Santo Domingo Norte, Dulce Rojas, explicó que fue ultrajada junto a su familia tras ser detenidos durante el toque de queda la noche del domingo, cuando se vieron obligados a salir del hogar a realizar diligencias por la muerte de una hija de crianza. En una entrevista concedida al programa El Despertador del grupo S&N, Rojas condenó que los agentes policiales no escuchen las justificaciones válidas que podrían los ciudadanos al ser detenidos. 553 personas quedaron detenidas la noche de este jueves por violar el horario del toque de queda, de las cuales 333 no usaban mascarillas, así lo informó la policía en un comunicado. La institución del orden señaló que durante la jornada 354 motocicletas y 48 vehículos propiedad de los infractores fueron detenidos.